Es un seductor de tantos años, la verdad que, bueno, vale la pena. Sí, realmente, sí, no, yo también. Vengo, lo vi con gusto porque lo vi las primeras veces que vino a Córdoba y, bueno, y ahora la edad pesa, pero sigue siendo Julio Iglesias. O sea que esa, por ahí, ¿qué quiere decir? ¿Que desafina? No, se nota que le falta voz y que hace un esfuerzo muy grande. Nos faltan algunos clásicos, pero lindos. ¿Cuál clásico faltó? No me acuerdo ahora. No, no, pero estuvo muy lindo, muy lindo, sí, muy lindo el show, todo, y bueno, y otra cosa no se puede esperar, Julio Iglesias. ¿Tiene estado en el último show en Córdoba? No. ¿Es la primera vez? No, es la primera vez, exactamente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un clásico, Julio Iglesias, no nos podíamos perder. Excelente, realmente es la primera vez que lo vengo a ver. Crecí con esas canciones cuando era chica, sin palabras, excelente, muy bueno. ¿Algunas personas en el último recital se habían quejado por el sonido? ¿Cómo lo notaste ahora? No, el sonido me pareció bárbaro. Sí, el sonido estuvo muy bien, se escuchó bárbaro, la voz de él, todo. Y se ve tu cara en que enamoré. Ándate de Dios con él, que soñaba con tu querer. Tengo miedo del tiempo que para ti no será.